Tras acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías del municipio de La Paz, Cesar, impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión contra Carlos Madrid Madrid, imputado como presunto responsable del delito de acceso carnal violento agravado. El implicado no aceptó los cargos encontrados. Los hechos materia de investigación habrían tenido lugar en el sector del balneario El Chorro, ubicado en La Paz. En dicha zona, agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje urbano y se acercaron a una aglomeración donde escucharon voces que alertaban sobre cómo un hombre presuntamente estaba abusando sexualmente de una menor de edad. Los uniformados se internaron en la zona boscosa donde encontraron a una menor, quien dijo haber sido llevada por la fuerza al lugar por el imputado para someterla a vejámenes sexuales. Estas acciones hacen parte de la política institucional del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en la calle y en los territorios, en la lucha contra los delitos que vulneran la integridad sexual y física de los niños, niñas y adolescentes.